Ya pasaron 5 semanas del último video donde trasplante las plantas a estos envases 2 semanas después empecé a trasplantarlas porque veía que ya me estaban quedando chicas y bueno, esta todavía no la trasplante y quiero que vean como esta la verdad que para mantenerla en este tipo de envases requiere mucho compromiso con el agua porque la planta se toma rápido lo que le ponemos, aparte del calor que hace y además mucho fertilizante, ya sea orgánico o inorgánico, para que pueda alimentar estos tomates Bueno, esta planta la trasplante hace 3 semanas y acá podemos ver que ya tiene los primeros tomates Les voy a mostrar ahora un ratito un video de cuando la pasé acá a esta maceta que es de más o menos 25 litros. Bueno, nada, quiero también mostrarles que acá ya están empezando a salir nuevos chupones. Tengo este primer racimo, fíjense, este primer racimo ya tiene los tomates. Después acá le dejé que siga creciendo porque sacó unas florcitas pero acá ya me está sacando otra rama, esto lo voy a cortar bien. Si vemos acá, acá hay otro más, esto hay que sacarlo, ¿si? Acá hay otro que vamos a sacar, pues nos sirve, con la yema de los dedos, acá hay otro, fíjense, fíjense, acá hay otro, y acá, acá es cuando uno se marea, la planta sigue acá, acá está el otro racimo de frutos, esto hay que sacarlo, esta acá hay que sacarlo. Bien, y bueno, y acá tenemos los últimos tomates, bueno, acá tenemos otra maceta con tomate y también, bueno, acá se puede ver que no llegué hasta el fondo con la, hasta el, acá no llegué hasta arriba con la tierra porque me quedé sin tierra, pero igual, tampoco es que a esta altura necesito, después le voy a poner más, vamos a ir poniéndola también, acá, esto, no se va, este es el primer racimo, miren, esta la planté tres semanas después y todavía no sacó tomates, bien, perfecto. Y bueno, con esta imagen me despido, ya saben, si quieren ver cómo sigo con esta producción y todavía no se suscribieron, háganlo, y van a ir recibiendo todas las actualizaciones de esta serie. Bueno, muchas gracias, si les gusta, hagan like y compartanlo con sus conocidos. Chau. Gracias. 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 Gracias.